El camino es clarísimo. Y dijo él, yo soy el camino. Vengo del centro, os pillo, tontos, dando vueltas por ahí, yo os cojo y os leo del centro. Yo vengo del Padre. El Padre y yo somos la misma cosa, el cogollo, el amor. Bueno, yo lo sabía. Y se sienta un día en el local de un pozo, el pozo más viejo del mundo, de Jacob, en Siquel, y espera. ¿Y qué es lo que aparece? Una mujer. Esto es importante a los santos. La mujer es la depositaria de los valores religiosos, la transmisora de estos valores a sus hijos, la unificadora del sentimiento de interpretación del mundo y la dispensa de las semillas de la humanidad. Es decir, que cuando falla la mujer, falla la religión. Y lo que la mujer no le diga a su hijo y le sustraiga y le robe de orientación religiosa, hace que este niño vaya por la vida sin encontrar jamás muy bien el camino. Es decir, que si las regiones de la tierra dan cuentas en torno sin alcanzar el camino del centro, es un problema femenino. De los males del mundo, la mujer tiene la culpa. Por si alguna señora no estuviera aquí, que no me quemen por esto. Es un pirojo de los mejores que se le pueden decir a una mujer. Si yo dijera, se pueden desentender la mujer lo que quiera y que lo mismo caminamos igual. Eso es una bofetada. Son tan pocas cosas que ya pueden desentenderse igual. Caminamos igual sin ellas. Es una bofetada. ¿No lo dice? Un momento. Cuando la madre o lo femenino en una vida humana fallan, el sistema interpretativo de la vida se desmorona. Y como hoy se ha desmoronado un sistema interpretativo de la vida, es que la mujer está fallando. Estoy diciendo sencillamente lo delicioso y lo imprescindible que es lo femenino en la vida humana. Y por tanto decir que la mujer tiene la culpa del desastre es encumbrarla a lo más alto del mundo y de amar la responsabilidad de la mujer que contribuya inmediatamente. Si detrás de cada hombre grande era una mujer grande, detrás de Jesús está María. Y María es la mujer más mujer que hubo jamás. Más mujer que hubo jamás. Que permitió ella sola todo el patrimonio humano a Jesús y le dio sentido a toda la vida de Jesús. Aun cuando ella, como era mujer humana ilimitada, no lo entendía. Y fue tan mujer que no solamente aceptó lo que entendió, sino que aceptó lo que no entendió. Y esto es típicamente verdad. El hombre acepta lo que entiende. Y lo que no entiende, como es muy tigno el hombre, la mujer acepta lo que entiende y lo que no entiende. Porque intuye lo femenino de la mujer y de la mujer que cada uno somos en alguna parte de nosotros. Pero la mujer entiende que lo que entiende se entiende, pero que lo que no entiende no lo entiende de puro grande que es y que si acepta lo que entiende que es pequeño, con mucha más razón habrá de aceptar lo grande que no entiende de puro grande que es. Esto lo intuye la mujer. Soltar esto en el niño es orientarlo. Porque dice, bueno, pues por la vida, cuando hay indicadores, pues los acepto, lo que entiendo, cambia. Y cuando no los hay, vuelo al aire, me oriento. Esto es lo que entiende. Lo que entiende es que aquí hay una presencia. No, la presencia. Y pues, ¿y serás madre? No, no puedo, porque no estoy casada. Pero ahí se puso a ti, ella y orió. Y la dice, uy, pero sí, 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 hágase eso. Esto está bien. No sé si han leído, Martín Descanso, el amigo muerto hace poco, en el primer volumen de la historia de Cristo, es magistrado, porque retraga a María. Y dice así, María, el primero, el tercero, el primero, la tercera parte de la volumen grande, dice, María, ya se lo había dicho a José muchas veces, José, esto va mal. El niño, la forma del camino, y creció el niño, y María le dijo, José, esto va mal. El muchacho, se está haciendo muchos enemigos, y los enemigos, vuelven siempre. Es María, la había orientado, pero al mismo tiempo, estaba ella despistada, ¿por dónde va este chido? Se está creando enemigos, y pronto o tarde, los enemigos vienen y cobran, cobran. No, no dejes, mira, si te hacen enemigos, mátalo, porque aparecerá en cualquier esquina, Los enemigos hay que matarlos enseguida. Aparece, y María le dijo, este niño se está haciendo muchos enemigos, y los enemigos vienen y cobran siempre. Estaba preocupada, trataba, le seguía, preocupada en su corazón, metía estas cosas, no entendía, pero sabía que aquel niño, y aquel hombre, hacían su camino hacia la eternidad. De eso estamos hablando, volvamos a nuestro tema, y terminemos. Cuando el hombre tiene capacidad y valentía para desprenderse de instalaciones, Cristo era un instalado en el puraísmo, como su madre y su padre, de instalaciones, y desprender el camino que le aleja de la instalación para conducirle a la aventura, lo que se entiende y lo que no se entiende, del amor. El amor, cuanto más amor es, más ininteligible es. ¿Se acuerdan? También lo dijo. ¿Quién es un hijo, una hija que se enamora? Cuando alguien dice, mamá, estoy enamorada, pregúntale, ¿de qué? No, ¿de quién? ¿De qué? Si sabe responder de qué, no ama. O es que es muy rico él, se ha enamorado del dinero. O es que es muy guapo él, a ver, niña, y si esta noche te lo traen planchado por un coche, le das una patada, o le sigue esa mano, si es tan guapo. El que está enamorado no sabe de qué, ¿de quién? Sí, yo tampoco sabe de quién, pero en fin, de qué no. El amor es ciego, y el niño se ama, mira mamá, no me explique nada, la quiero, pero, no, no me explique, es inútil, la quiero, ese ama. Bien o mal, pero ama. Este está en el camino, seguro, puede fallar naturalmente, está en el camino. Cuando el hombre se desprende de instalaciones, los papás de emprender un camino hacia lo que no se sabe, hacia la aventura del amor, este hombre está caminando en religión, pero esto desde fuera de edad está abandonando la religión. Ay, mira cómo habla del cristianismo, mira cómo habla del papa, mira cómo habla. A veces que camina. No es, no es que hay que hablar mal del papa, el papa es que está muy adentro por aquí y entonces no hablamos mal de él, ¿por qué le hemos perdido a él y está corriendo por aquí? Puede ser muy bien. Pero sí que es verdad que el cristiano como el musulmán, cuanto más fiel es a sí mismo, más viciente del sistema y más busca su vertical hacia el centro. Eso sí que es verdad. Y por esto los grandes desinstalados como Jesús tienen problemas con la religión. A Cristo le mató la religión. Es gran cristiano. Y en cambio el cristiano mismo vivimos gracias a la religión. No es la de Jesús. La de Jesús, la de Jesús, la del tiempo de Jesús, mató a él. Las religiones matan, lo acabamos de ver. Es simbólico. Las grandes guerras han sido desinstaladas. Cuando el hombre tiene la capacidad de desinstalarse y caminarse al centro, ha de saber que como se desinstalan desde la instalación lo ven mal. Por eso los grandes místicos, los grandes místicos han sido siempre perseguidos. ¿No ves? Porque se desinstalan, porque caminan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser rebeldes. No hablan tanto de rebeldía. Ser naturales, sin hacer ruido, sin hacer ruido, sin gritar, emprender el camino. Y digo que, para dar la respuesta, ¿cuál es este camino? Este camino lo que encontraremos aquí en la segunda parte. Este camino está aquí. El hombre que camina hacia Dios, ¿eh? Nota que este rueda en torno a Dios, este, aunque sea cristiano. El hombre que camina hacia Dios se desinstalan. Hace sus tránsulas religiosas naturalmente, y esto es muy importante también, quizá lo diremos el año que viene, la importancia que voy a tener las tránsulas religiosas. Pero, no se insta en ninguna. El hombre que sabe de ti, si a mí ahora me prohibieran ir a misa toda la vida, yo seguiría. ¿Ves cómo está desinstalado? Dios me lo intenta. Poner un ejemplo. Poner un ejemplo. Supone que el Papa mañana aparece en la prensa y dice, he aclarado que el cristianismo es falso, me hago musulmán. ¿Ustedes se imaginan lo que iba a pasar? Lo dije en el primer año. Que venga la prensa, no se va a crecer el país o no, abete. El Papa se ha hecho musulmán. ¿Ves? Se imagina la desbandada. Si hubiera estado que el Papa hiciera un peato que no entendemos, perdón, no, no. Esto sucede, esto no es mi periferia, esto está para allá, por allá, por allá, por allá. Estamos todos alarmados. Bueno, pues entendamos esto. Si el Papa se hiciera musulmán, ellos le digan, hombre, pues ya, ya, todo está permitido, este viaje. Y seguirá dando vueltas sin acercarse, ¿está más? El Papa solo dice, pues lo siento, lo siento, pero yo sigo. que no puedo decir a mi santada vida, pero yo sí. ¿Qué no puedo decir? Y decía San Pablo, ¿y qué es lo que me puede separar a caridad de Cristo? Y qué bien dicho, Y qué es lo que me puede separar del amor de Cristo. Yo estoy viajando por aquí. Y tanto viajaba, le apedreaban judíos, le derrataban dos cristianos, el otro día lo conté, en Antioquía, ¿se acuerdan? Venía en la lectura del otro domingo. Le diga San Pablo en Antioquía, y los cristianos judíos, convertidos cristianos de Jerusalén, le mandan espías a Antioquía, a Antioquía, a ver qué predicaba San Pablo. Porque era un desinstalado al puñetero. Y hablaba, y los de Jerusalén con Santiago, pero ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Se están metiendo a los gentiles sin circuncidad, y un gentil incircunciso es un mal, si huele mal. Y ellos tienen espías ahí, y le denunciaron a la escogida Jerusalén a las explicaciones hasta que el concilio del año 49, aclaró las cosas, y aclaró las cosas. A favor de los gentiles. Pablo, ya acaba para acá. Y pregunta, ¿y quién me puede separar de la voz de Jerusalén? ¿De este camino se le entendió? El Neocasio. La espada. ¿Qué? ¿Sigue eso adelante? La espada. La maledicencia. Antioquía. Los que te... Tus hermanos, ¿eh? Que te critican. La obresión. La cárcel. El hambre. El frío. ¿No son preguntas de Pablo? No, nada, nada. ¿El Papa? Pablo no hablaba porque como con Pedro tenía sus cosas, preguntamente. ¿El Papa? Nada, nada, ni la vida, ni la muerte me separarán de la voz de Cristo. Nada. Un hombre que tiene valentía para emprender este camino, nada me separan ya. y digo que me pregunto y contesto. ¿Este camino qué significa concretamente? Pues significa que el hombre que emprende este camino hacia Dios, que es amor, lo emprende sabiendo no que esto se hace a través de una religión, sino a través de la religión. Es decir, que cuando el hombre termine este camino y llegue al cogollo que es Dios, este centro, dirá, anda, y esto es lo que llevaba yo dentro. Y entonces la religión de toda religión es que el hombre camine a ser el que es. Jesús sobre el pozo de Jacob ha pedido una samaritana. La samaritana no era judía, como sabéis, desde el cielo son otro pueblo, no son judíos los samaritanos. Una samaritana es una mujer, la mujer es la sensible en cuestión de religión, primero, una mujer. Segundo, una mujer desorientada, había tenido o tenía siete maridos, que ya es un lujo. Estaba ahí. Es decir, que buscaba, es que estaba muy bien pintada, esta mujer iba de fuente en fuente bebiendo a ver si encontraba el alma verdadera. Está muy bien dicho, este es el retrato de todo lo femenino humano. Tú vas por la vida y fíjote, a ver si será aquí. Y te estás un mes ahí y dices, no, a ver si será aquí. No, siete maridos, eso. Vas probando, vas probando. Venía esta mujer de todas las experiencias de la vida, pero insatisfecha con todas, porque venía. Fíjate que, bueno, que uno pregunte cuando no ha probado nada, es normal. Se puede ser tonto y preguntar, pero que después de probarlo todo uno siga preguntando, aquí hay profundidad. Y la mujer que había probado todo en la vida, lo ve y dice, tú eres profeta. O sea, que se puede ver en una forma de vida muy despistado y oler bien. tú eres profeta. Tú eres profeta. Tú vas a hacer una pregunta. Lo femenino pregunta siempre. Lo masculino responde. Los hombres tenemos respuestas para todos. Y la mujer cuando es hombrona también. Pero lo femenino pregunta siempre. Así que el Evangelio reza a la mujer. Jesús sentado esperando, Dios espera siempre a veces aquí. El cero es inmóvil. Aún en un reactor que rueda tan rápido que el cero está inmóvil. El cero está inmóvil. El cero no rueda. Dios está ahí, quietecito. Jesús sentado en el broca. ¿Quién? Viene la mujer para las experiencias de la vida. Y llega. Y después de las experiencias venía inquieta. Tú eres un profeta. Primera consecuencia. Se puede ir por la vida despistándose, muy despistado, pero llevando vivas dentro las grandes preguntas. Esto es lo que hay que hacer. Lo importante no es ir por la vida mandando preguntas a fuerza de ser santo. Es todo al revés. Lo importante es que aunque seas pecador, si lo eres, mantengas vivas las grandes preguntas de la vida. Y esta mujer pecadora, por decirlo así, despistada, venía con la gran disciplina. Tú eres un profeta. Ya va a ser una pregunta. ¿Dónde se adora Dios? ¿Cuál? Encima, fíjate, la mujer tan experimentada tenía problemas religiosos. Es la mujer. Es el problema religioso de Roma. El problema de Dios está en los venidos. Pues esta mujer se retrata. Después de tanta experiencia te hago una pregunta. Que no he satiado en ninguna fuente de las que he bebido. Estaba en un pozo para sacar agua. y ahí estaba el agua justamente. Te dice Jesús si tú supieras el agua que no te podría dar. Pero esto es dejémoslo y la mujer dice. Pero una pregunta. ¿Dónde se adora? ¿Dónde se adora? ¿Dónde se adora?